Muy buenos días, amigos de El Evidente. Estamos transmitiendo por creación de web.icono para YouTube, acupuntura.severino. Hoy tenemos como punto invitado el punto 52 de vejiga. Se llama C-C, cámara del C. Este punto se localiza hacia afuera del borde inferior de la apófisis espinosa, la segunda vértebra lumbar. Este punto es importante para personas que están sufriendo de nefritis, vómito, lumbarria, impotencia, hemiplegia, espermatorrea, edema, eczema, escrotol, dolor y rigidez de la región lumbar, dolor genital, disuria, dispensia. Este punto es importante combinarlo con el punto 36 de estómago, el punto, sí, sí, el punto 52 de vejiga. Bien, la Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que los cursos es por correspondencia. La duración del curso son cinco años. Si ustedes están interesados en hacer una carrera profesional, llamen a nuestro teléfono 609-17-3549, nuestro correo electrónico acupuntura.sever.gmail.com, nuestro Facebook asmtc.mey.es, nuestro blog www.acupunturaseverino.blogspot.com.es. Envíen su mensaje, pero ya, los cursos son de cinco años. Si usted está interesado, póngase en contacto con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!